El esplendor Tamarindo cuenta con solarium y piscina al aire libre y se encuentra en Tamarindo, en la región de Guanacaste, a 12 kilómetros de Playa Conchal. También alberga un bar. Todas las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, plana y baño privado con bidet, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El esplendor Tamarindo ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado gratuito. El establecimiento cuenta además con recepción 24 horas. Playa Hermosa se encuentra a 35 kilómetros del esplendor Tamarindo, mientras que Playa Grande está a 2,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com